... Ante los últimos hechos acaecidos en Salto y que... ...en el día de hoy vamos a recibir también al... ...general, creo que es el cargo de la Regional Norte... ...al general Golini... ...que vendrá con algún nuevo mandato de la superioridad... ...uno de los generales que se ha salvado de la nueva purga... ...que ha empleado la Policía de la Provincia de Buenos Aires... ...con su Secretario de Seguridad, que es Ritondo... ...lo quería dejar a nuestro Secretario de Seguridad... ...al excomisario Cejas, le aclaro que estaba invitado también... ...que el excomisario González, que no ha podido llegar... ...tenía otros quehaceres que no ha podido llegar a esta conferencia de prensa. Pero bueno, lo dejo en manos de Ricardo Cejas... ...para que pueda explicar un poquito, que pueda explicar un poco... ...y después ustedes preguntan lo que les plazca... ...cuál es nuestra situación actual con respecto a la seguridad... ...y lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. Desde el 10 de diciembre que asumimos... ...venimos trabajando bajo las directivas que me manda la Municipalidad... ...y de lo que viene del Ministerio de Seguridad en forma conjunta... ...se está trabajando con el área de monitoreo y tránsito. Se han dispuesto diferentes operativos con el fin de llevar a cabo una seguridad... ...en lo que es la parte de nocturnidad, con mayor énfasis... ...que es lo que más preocupa a la ciudadanía de Salto. ...se ha llevado a cabo una cantidad de procedimientos... ...y lo que todavía no han llegado... ...aún no lo han notado, porque esto va a llevar tiempo... ...es muy poco, hace 35 días que estamos trabajando... ...pero el fin es ponerle todo lo que se tiene para llevar a una buena gestión. Contamos últimamente con la raíz del operativo Sol... ...que todos los años se lleva a cabo en la costa... ...hemos sufrido de la baja de 24 funcionarios... ...en la parte de lo que es comisería... ...y de esos 24 hay gente que también han sacado para la costa... ...de lo que es las dependencias descentralizadas... ...de lo que componen todas las fuerzas de seguridad de Salto. ...a eso hay que sumarle a los que están con carpeta... ...o sea que tenemos una baja de como de 40 hombres en total... ...de lo que falta hoy en día de la dotación de lo que es la comisaría de Salto. No obstante eso, se trata de dar cumplimiento a las directivas... ...y con los pedidos que demanda la ciudadanía. Por el momento todo va marchando, todo está en forma coordinada... ...lo que es tránsito, monitoreo y comisaría... ...hemos logrado que se trabaje en forma conjunta... ...apoyándose unos a los otros... ...y en lo que va de esta gestión que les dije de 35 días... ...se han procedido... ...si me dejan leer, que puede llegar a decir... ...en lo que es la parte de monitoreo... ...se han llevado... ...recibido 123 denuncias o pedidos de auxilio al 108... ...47 pedidos fueron derivados al Departamento de Control Urbano... ...63 estación comunal policial... ...en lo cual entra lo que es todo delito de robos, hurto... ...peleas callejeras... ...personas que en actitud sospechosa... ...12 pedidos fueron derivados al Hospital Municipal... ...denuncias por lesiones de tránsito... ...y uno al... ...el cuartel de bomberos. ...lo que respecta al control de urbano... ...tiene un... ...una... ...relevante importancia con lo que es la parte de seguridad... ...porque muchos de los hechos... ...se llegan a aclarecer o... ...o llegar a la detención, a la prevención de una persona... ...o secuestro de un vehículo... ...porque el seguimiento que hacen... ...por decirlo así, sería la vista del policía... ...que andan en el móvil... ...porque el monitoreo va llevando... ...y por la comunicación que tienen interna... ...le van diciendo por dónde... ...o qué calle va tomando... ...hacia dónde va dirigiéndose esa persona... ...o ese vehículo... ...hasta que se logre el cierre... ...o interceptarlo... ...en esos durativos que se llaman... ...tipo cierre cerrojo... ...se han logrado... ...la llevar a cabo... ...canzualmente anoche... ...se procedió a la detención de una pareja... ...jóvenes que andaba... ...haciendo un delito que terminaron de tener... ...apresados que en todo momento están declarando en Mercedes... ...por una tentativa de robo agravada por arma... ...en lo que respecta a tránsito... ...se han llevado a cabo... ...109 actas de control... ...lo que se dividen... ...hay 60 retenciones entre motos y vehículos... ...entre esos... ...motos... ...están las motos... ...que tanto les preocupaba a la ciudadanía... ...que hay... ...de los ruidos de escape libre... ...de esos que son... ...que le llaman... ...de corte... ...que es como una explosión... ...que hacen... ...que fuera una detonación... ...como un... ...un arma de fuego... ...o un cohete... ...a hora de la madrugada... ...este... ...y los vehículos que tienen... ...esa música... ...que parece una confitería ambulante... ...que van... ...está dentro de esos 60... ...secuestros... ...después llegan a cabo... ...10 actas de control urbano... ...y control de vehicular en el acceso... ...a la ciudad... ...86... ...por ahí... ...acá hay trabajos que no se ven... ...yo le estoy dando un número y... ...pero es lo que se ha hecho... ...con la parte de tránsito... ...que también recibe el apoyo... ...de forma mutua de... ...policía a tránsito... ...de tránsito a policía... ...para que se trabaje en forma conjunta... ...de los... ...pasamos a la parte de seguridad... ...a la parte de comisaría... ...en lo que va de... ...del mes de diciembre... ...del 10... ...a la fecha... ...tenemos... ...37 delitos... ...cometidos... ...y 22 esclarecidos... ...dentro de todos... ...de esos delitos esclarecidos... ...hay... ...detenidos... ...el último homicidio... ...está aclarecido... ...con dos... ...aprendido y... ...remitido a cárcel... ...se ha llevado a cabo la detención... ...por un robo... ...agravado del mes de diciembre... ...fue... ...puesto a disposición de la justicia... ...y está detenido... ...por abuso sexual agravado... ...de un hecho que ocurrió... ...en el mes de... ...noviembre... ...creo octubre... ...último acá en... ...en Salto... ...este señor fue... ...apresado... ...de acuerdo a una investigación... ...que hace la gente de las... ...de DI... ...que está a cargo del... ...oficial Gutiérrez... ...en este momento... ...en la localidad de... ...del Triunfo... ...con un pueblito que está ubicado... ...cerca de... ...Linco... ...la zona esa... ...ayer... ...el 14 se hizo... ...en la terminal... ...por medio del monitoreo... ...la aprehensión de... ...dos... ...personas mayores de edad... ...con tenencia de estupefaciente... ...los cuales... ...fueron a disposición... ...puesto a disposición de la Fiscalía... ...número 6... ...doctor Mazzaroni... ...y... ...lo que ustedes siempre se preocupan... ...porque dicen la puerta giratoria eso... ...a las 10 de la mañana... ...estaban en libertad... ...no lo dispongo yo... ...no lo dispone el intendente... ...no lo dispone... ...él la ley... ...y lo dispone... ...y como la cumple el juez... ...la cumple el leímos nosotros... ...lo tienen que cumplir ustedes... ...no es problema nuestro... ...porque a veces ustedes dicen... ...la policía los larga... ...o el juez los larga... ...no... ...es la ley que está dispuesta... ...de tal forma... ...y todos la tenemos que cumplir... ...yo a las 6 de la mañana... ...estaba con ellos acá... ...y a las 10 me cruzan... ...en la oficina... ...en la puerta de mi oficina... ...y me saluda y dice... ...gran sorpresa me llevé... ...porque pensé que digo... ...ustedes se escaparon... ...y nos dicen... ...no dieron la libertad... ...espero que me entiendan... ...esa parte que es así... ...no es que lo larga ni la policía... ...ni el juez... ...y hoy... ...una pareja de jóvenes... ...que andaban con una... ...Revolve 22... ...en la zona del balneario... ...realizando... ...trabajo... ...como dicen ellos... ...este... ...creo que no cometieron ningún delito... ...pero estaban... ...este... ...a la... ...espera de algún peatón... ...o algún transyunte... ...o alguna que entrara a su domicilio... ...para llevar a cabo... ...lo que hacían ellos... ...este... ...en estos momentos están... ...declarando en Mercedes... ...no les tome sorpresa... ...por el hecho que no... ...no fue ningún delito cometido... ...no lo encuentran... ...hoy a la tarde también caminando por salto... ...pero... ...es... ...así la realidad... ...de lo que pasa con los detenidos... ...y... ...todo hay que cumplir la ley... ...por la ley que está hecha de esa forma... ...desconozco cómo sería el método... ...para que... ...esas personas... ...que ustedes lo que quisieran es... ...que queden detenidos... ...no nos corresponden a nosotros... ...ni a ustedes tampoco... ...pero es la preocupación de... ...de la ciudadanía de salto... ...pero así pasa en todo... ...no es salto solo... ...todos los juzgados... ...todo el país... ...¿quién quedó a cargo del tránsito? ...sí, lo contesto yo... ...eh... ...que a cargo del tránsito quedó... ...el señor Anchorena... ...Anchorena está a cargo del tránsito... ...eh... ...Anchorena a cargo del tránsito... ...en monitoreo por supuesto está... ...Sánchez con muy efectiva labor... ...porque evidentemente monitoreo... ...que a lo mejor en algunos lugares... ...nosotros veíamos como Tigre... ...veíamos Hurlingan o alguna zona... ...funcionaba tan bien y en salto... ...es una opinión muy personal... ...la que digo yo, ¿no? ...no creíamos que no funcionaba... ...evidentemente gran parte de la... ...de lo que está... ...lo que se está logrando... ...porque se está monitoreando... ...es decir que... ...supongo que es una de las sesiones... ...que no está funcionando... ...y por supuesto... ...la efectividad de... ...los dos subcomisarios que están a cargo... ...tanto Salvador como... ...Paulini... ...y... ...la efectividad de nuestro secretario... ...nuestro secretario de seguridad... ...y nuestro asesor en seguridad... ...Cejas que está todo el día... ...eh... ...con este tema... ...para que nosotros... ...por el momento... ...creemos, creemos... ...que hemos mejorado... ...no todo lo que quisiéramos mejorar... ...porque tenemos serios problemas... ...que no lo podemos resolver... ...que no lo podemos resolver... ...que si ustedes lo preguntan... ...yo les voy a contestar... ...si no lo preguntan... ...no lo contesto. ¿Tienen pensado ya... ...el caso de Virginia Domínguez? No, no tenemos... ...Virginia Domínguez va a venir a explicar... ...ella dentro de un ratito... ...tenemos... ...termine esta conferencia de prensa... ...y tenemos la otra... ...de la conferencia de prensa... ...pero... ...Virginia Domínguez... ...dependía de Secretario de Obras Públicas... ...es decir, de Marcelo Colli... ...queda Marcelo Colli... ...queda todo el equipo armado... ...menos Virginia Domínguez... ...que se va por una razón... ...de una oferta laboral... ...realmente poco... ...es muy satisfactoria... ...es un poco despreciable... ...no... ...pero con respecto a esto... ...si... ...no sé... ...segiste... ...si tenía algo más que decir... ...no... ...que no se han podido solucionar... ...sí... ...yo digo lo que yo veo... ...si vos me permitís... ...digo lo que yo veo... ...sí... ...nosotros tenemos en la costanera... ...yo paso todos los... ...no digo por mala fe... ...no, no, 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 no... ...no por mala fe... ...una nueva... ...no, no, no... ...por mala fe ni por poco tiempo tampoco... ...es una cosa que realmente... ...mucho me preocupa... ...mucho, mucho no preocupa... ...no me preocupa... el balneario municipal y más que el balneario municipal ese after o esa nueva modalidad de estar en frente de los alrededores de la costanera en frente del Club Sport por ejemplo a las 9 y media, 10 de la mañana del día sábado o del día domingo a esa hora todavía quedaban 17, 18 coches con la música a fondo y siguiendo, haciendo la posprevia sería no la previa y realmente acá hay una situación bastante complicada el tema del alcohol que nosotros hemos actuado en varios kioscos estamos actuando en los kioscos de la prohibida venta de alcohol hasta las 10 de la mañana y la no venta de alcohol después de las 9 de la noche etcétera, etcétera pero evidentemente que quiere comprar alcohol o el alcohol está a mano de todo el mundo se consigue con facilidad sacamos tachos y tachos lo han visto tachos ahí después han visto unos carteles también que con muy buena intención salto es tuyo, cuidalo y con una manita poniendo en los kioscos pero pasan los muchachos de limpieza pasan una, pasan dos veces y realmente nosotros no somos de reprimir porque está en contra de todos nosotros la represión menos de semejante cantidad de chicos porque ahí hay 200, 300 no sé la cantidad de chicos que hay ya te digo conté 17 autos a las 9 de la mañana imagínate lo que es de noche eso ni hablar en Navidad y Año Nuevo hemos presenciado alguna pelea algunos vecinos de salto que me he parado y digo ¿qué hago? me bajo y me dicen no te bajé porque te matan y bueno y vino la policía vino un patrullero de la policía con la tan buena intención que se paró esa pelea pero está la cantidad de barbaridad que le dicen los chicos que tuvieron que venir dos móviles más para tratar de salvar a esa parejita de policías jóvenes que trataron de disuadir a esta gente se peleaban por un celular que decía uno que se lo había llevado que se lo llevaba a otro porque yo dejé el biro abierto para escuchar y el celular estaba tirado en el suelo era tal el grado de alcoholización que tenían que ustedes acá podrán hacer la crítica si me dicen cómo lo tenemos que manejar yo aceptaría cualquier crítica constructiva no destructiva de lo que hay que hacer estamos muy preocupados incluso está el río al lado y no sabemos cómo puede llegar a terminar una situación de esta pero son muchos chicos acá no hay que traer ni ningún grupo antidisturbio aunque ha sido muy efectivo el GAT en el balneario ha sido muy efectivo con las motos ha sido muy efectivo con algunas personas que han sido detenidos pero no en el caso de nuestra juventud no sé si si caben en la comisaría 300 o 400 chicos detenidos y no sé cómo los llevas tampoco no sé cómo los disuadís la policía hasta ahora ha tenido la buena voluntad de disuadirlos de la mejor manera posible porque son de los policías que están son tan jóvenes he escuchado decir barbaridades a la policía femenina ¿no? de parte de los chicos yo apelaría por supuesto siempre hay que apelar a los padres ¿no? apelaría a la buena voluntad de los padres que se den una vueltita por la costanera no decirles ya que traten de prevenir pero que se den una vueltita por la costanera a determinadas horas y vean el acontecimiento ustedes también lo deben haber visto porque deben haber pasado por ahí ¿cuál es la solución? tratamos de disuadir tratar que los chicos se vayan a la casa y que todo quede en paz porque la situación se torna no se torna cada vez menos complicada sino cada vez se torna más complicada y tratamos en la medida de las posibilidades de actuar de lo que nosotros creemos que es la mejor manera posible esto no ha habido ocurrido antes se ha puesto de moda ahora es una moda nueva que salió allá por por las fiestas o antes de las fiestas y que sigue pusimos tachos pusimos unos 20 tachos basura 30 tachos basura pero ponemos los tachos basura y son toneladas toneladas no pero montones y montones de botellas que que hayan acumulados en el piso y que seguimos limpiando y limpiando que es lo de menos ¿no? eso es lo de menos lo demás es ver cómo podemos hacer para que a lo mejor los padres con un grado de preocupación si ven algún chico o algún hijo se lo lleven a la casa porque veo algunos de ellos vi el domingo pasado vi una chica que la tenían que tener entre 3 o 4 chicos porque se quería tirar al río o amagaba con tirarse al río y la tenían para que no se tirara y vi 2 o 3 peleas que eran bastante llamativas que intervino en toda la policía en toda la media el patrullero vino enseguida la patrulla vino enseguida y lo primero que hizo apartó todo pero escuchamos escucho cada cosa no soy yo vecino de Salton hasta al lado le digo ¿por qué? ¿qué hacen? ¿no te animás? ayúdame a separar y si nos bajamos acá nos matan y realmente yo creo que estaban en un grado de 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 lo que lo estamos manejando sin represión lo estamos manejando con mucha contención por parte de la policía local no nos olvidemos que esta policía local que tenemos en Salto que nos faltan alrededor dice el ex comisario Seja alrededor de 40 el 70 o el 75% si no me equivoco son mujeres son muy jóvenes escucho barbaridades pero el otro día por ejemplo en el bañario pero lo bueno es que se está perdiendo que si claro si claro cuando viene el gata lo mejor es otra Seja lo puede explicar mejor tienen un poco más de respeto en el bañario fundamentalmente el otro día entre 10 policías nos pudimos llevar a un famoso a un conocido a un conocido es alto que muy revoltoso por cierto y muy muy afamado es un hombre entre dios no lo pudieron llevar esposados porque se vino toda una banda que las chicas y los chicos de la policía la tuvieron que largar es decir que la situación tratamos de descomprimirla ya Pedro Rafael y no está solo en el bañario que había renunciado le digo no me renuncie que te pongo una te pongo una persona más para que trabaje con vos que está trabajando Abel Díaz con él para ver si de una u otra manera con el aprecio que le tengo a Rafael y que Rafael le quede porque Rafael es útil y Abel Díaz me es muy útil también y bueno la situación no se nos está escapando de las manos la estamos conduciendo pero no es lo óptimo que nosotros querríamos ver por eso este es un llamado a los padres fundamentalmente que se den una vueltita por la costanera yo voy a la mañana recorro a la mañana tempranito bueno y siguen los autos ahí me parece bien que los chicos estén pero que que se ponga un límite que nosotros ese límite no lo podemos poner nosotros hacemos de contralor para que la cosa funcione mejor pero por ahí en algún momento va a pasar algún hecho desgraciado que nosotros no vamos a poder preverlo porque estamos todo el día ahí estamos dando vueltas y damos vueltas y damos vueltas en esos lugares con las motos pasó lo mismo motos quedaron adentro un montón autos quedaron adentro algún auto secuestrado también sigue habiendo motos sabemos que sigue habiendo motos vamos a ser inflexibles no digo la palabra porque me hace acordar al alcalde de Nueva York a Rodolfo Julián y tolerancia cero pero con las motos que tiran tiro esas que se olviden porque moto que agarramos moto adentro no queda moto afuera han venido a pedir clemencia moto adentro moto adentro moto adentro moto que hace ruido moto adentro y así todo ayer nos decían en el centro nosotros estuvimos con mi hijo comiendo en el centro porque vinimos de una reunión de kilómetro una reunión importante de Revial vinimos nueve nueve y media fuimos a comer al centro las motos pasan igual de una manera bastante importante esta es la realidad sigan pregúntenle yo hablo hablo de lo que a mí me parece nosotros consideramos que hemos que hemos mejorado en seguridad consideramos que hemos mejorado en seguridad ojalá sigamos así no sabemos lo que nos espera vamos a ver lo que nos trae el general Golini que viene ahora que viene con nuevas para asaltos lo general porque son los mismos nuevos cargos de la policía viene viene con alguna con alguna nueva para asalto no sabemos cuál es yo lo voy a esperar a las once once y media acá y después va a querer hablar con la prensa por eso ustedes le preguntarán a lo mejor puede salir por el vivo vivo por el canal veremos a la hora que viene este hombre este es un poco mi punto de vista y yo le agradezco a Seja porque está todo el día está todo el día lo mismo que Sánchez están todo el día en la calle tratando de ver qué es lo que podemos hacer o qué es lo que podemos mejorar esta es la realidad que tenemos en este momento nosotros vuelvo a repetir consideramos que estamos mucho mejor pero no es lo ideal lo que tenemos porque no hay no hay soluciones que la tendrán que dar los mayores ¿eh? Seja ¿qué ha pasado con el famoso fallacoche que ha tenido un hilo el mismo día en la ciudad de Sánchez? la cantidad de los de autos rayados creo que supera los 50 pero denuncias en la fiscalía creo que son 3 a la cual hay aportado acotame dos videos donde está la persona que lo bien identificada con el brazo extendido pasando con el sistema de cámara Zoom eso se llama está cercado está identificada la persona de ahí en más resuelve la justicia siempre la misma persona no hace falta de nombre porque es la persona que todo el mundo conoce pero bueno están las causas en mercedes y están a la espera de la resolución del juez que entiende la causa para ver qué medidas van a tomar con esta persona yo calculo que tendrían que hacer la denuncia sé que por ahí por tiempo situación laboral no la pueden hacer pero se tendrían que acercar para juntar hacer una acumulación de causas porque todos hablamos de más de 50 autos rayados en salto pero hay 3 denuncias solamente formalizadas al tipo lo van a proceder por 3 hechos no por 50 este tema yo agrego algo más la persona que todos sabemos quién es ninguno le podemos dar el nombre por una razón de que se tendrá que probar lo primero decirle a los damnificados que son muchos que hagan la denuncia que tengan que hacer porque está comprobado sabemos quién es la persona esta persona vino a hablar conmigo a la municipalidad por supuesto le dije que se retirara inmediatamente de la municipalidad y nosotros tenemos tanto interés como los damnificados como ustedes que son periodistas que esta persona esté en el lugar que tenga que estar que caiga preso o que esté por insanía en otro lugar hay posibilidades de meterlo adentro yo lo que le digo porque él debe estar escuchando esto todo esto que vamos a hacer lo imposible lo posible y lo imposible para que meterlo adentro adentro de la cárcel porque no llevamos rayados de cantidades industriales de auto y cantidades industriales de líquido de ramado de líquido de frenos yo fui un damnificado alguna vez que estaba dentro del auto así que no me vio no vi yo a él también pero trata de llamar la atención creo que es un psicópata es un enfermo mental que hay que tratarlo por insanía en algún lugar de la Argentina creemos que en algún momento lo vamos a lograr estamos convencidos que este psicópata no tiene que estar en salto porque ocurre en el único lugar nadie puede tener cualquiera que pueda tener vos cualquiera en un cochecito este tipo pasa y te lo raya con un despropajo total nosotros estamos convencidos que en algún momento lo vamos a meter en la cárcel o lo vamos a meter por insanía en algún lugar que es el lugar que tiene que estar ¿Qué recomendación para la gente que sale de vacaciones y que deja la vivienda sola? Tengo entendido que hubo algunos hechos contra la propiedad Recomendación le diría que no se saquen la foto selfie o en la playa y comentan por Facebook estamos en tal playa con toda la familia es como diciendo anda a casa que está sola yo creo que se tenía que cuidar el que sale a vacacionar que lo hagan no en Facebook pero si le quiere mandar la foto al familiar bárbaro pero no lo abra al Facebook que lo ven miles de personas o millones de personas y le está dando la pauta de que dónde están por cuántos días van a estar cuánto va a estar a casa sola es una facilidad que tiene para que se dedica el delito se llama en la jera del cruce que están tantas casas listas para ser visitadas por ellos por más que tengan alarma y todo es sabido que siempre ellos tienen cómo contrarrestar ese medio de seguridad ya ni hasta eso es factible porque por más que tengan reja eso perro todo es vulnerable eso creo que es una de las medidas que mayormente quedan expuestas las casas cuando están de vacaciones porque lo saca el maldito este Facebook tan famoso que sacan las fotos para que los vean dónde están y bueno después lo otro que hacemos es la parte con la poca gente que nos quedó en comisaría como les dije hoy que nos sacaron tanta cantidad de gente se ha reducido el número de gente que puede andar en un móvil recorriendo pero tenemos el apoyo de patrulla rural tránsito y con eso estamos conformando las recorridas nocturnas con la gente esa toda la parte céntrica y el resto de la ciudad y no da abasto de todas maneras yo le voy a contestar a Sergio dos preocupaciones más primero es llamativo hay gente que está haciendo inteligencia en el pueblo que todos sabemos quienes son que roban en determinadas casas casas de un amigo mío que robaron que hubo gente que hizo inteligencia y después es llamativo también que cuando hay cuatro o cinco personas que son las que roban siempre cuando esas personas están porque esto es como un círculo vicioso cuando caen presos no hay robo cuando están afuera están los robos no digo que sean esas personas todos nos podemos imaginar quienes son y quienes no son pero es bastante llamativo ese asunto es decir tendremos que a lo mejor que hacer un proceso de seguimiento de estas personas ver de qué manera vuelvan a caer adentro que para que no se vuelva a repetir hay personas que dejan determinadas huellas en huellas que son notables yo no soy policía pero bueno me están explicando ahora me estoy interiorizando un poco el tema y tratar de vigilar a esas personas también esto es un poco lo que yo digo con respecto a este tema que que muchos nos preocupa ¿no? no solamente de las que se van de vacaciones aquellas que se van a comer a otra casa y que están dos horas fuera de la casa y cuando entran de nuevo a la casa no encuentran nada esto ha pasado con un amigo mío se fueron y ahí le han hecho inteligencia en el barrio y es un barrio que han robado dos o tres casas un barrio de acá cercano en pleno centro de todas maneras yo le pedí a la cooperativa eléctrica también como seguridad se van a poner alrededor de llegaron los primeros 28 millones de pesos para poner en luces en luces LED y se van y se van a poner lo que pasa es que la luz del LED me dicen que se rompe con una facilidad bárbara más en los barrios pero toda la otra luz les odio todo lo primero que pedí que se iluminara por una cuestión de que políticamente pienso así de aquellos que no tienen inclusión y que esos barrios que sean menos seguros caso barrio balaco o caso barrio balaco por poner que los primeros los primeros luces de alumbrado se pongan en la zona de barrio balaco pero digamos en la zona de la calle de va perón para atrás con cercana lindando con el arroz el burro muerto eso lo tenemos arreglado con la cooperativa eléctrica y podamos evasarlo a la brevedad posible y después iluminar de la mejor manera posible lo que nosotros decimos siempre los barrios de salto que estén iluminados y que la gente de los barrios que la mayoría de la gente de los barrios es gente trabajadora que se siente un poco más segura de la que está en este momento esta es la realidad que es lo que nosotros pensamos ¿sí? perdón volviendo a la pregunta de acá el periodista otro motivo de prevención que he visto y la gente lo hace inocente o creo confía salen de los bancos o de los cajeros contando la plata me ha pasado personalmente lo tenía en el banco provincia una señora había cobrado y se puso a contar el dinero en sí adelante de todo una buena predisposición de una señora que estaba haciendo la cola le dice disculpe yo le voy a avisar que no haga esto se le dijo a la señora que no contara la plata adelante de todo salió del banco la señora por la vista lo seguimos por la ventana del banco cruzó la plaza se dijo bueno tuvimos la suerte nos quedamos tranquilos de que subió a un auto particular que la estaba esperando y se retiró es más tenía la chica que la acompañaba era una chica de discapacidad diferente ella había dicho que era de Inés Indar si conocíamos a Inés Indar o sea que sabíamos los que estábamos ahí alrededor de ella que era de Inés Indar sabíamos la plata que tenían a mano y podíamos verlo si hubiese sido otra persona capaz que la seguía y hoy hubiésemos estado lamentando un hecho de de robo sumándole a esto que por la función de monitoreo que vuelvo a resaltar hace 20 días atrás se detuvo una pareja acá en la puerta del banco que estaba en forma sospechosa lo detectaron por las cámaras manda personal policial identifican eran dos personas de San Nicolás una pareja la mujer tenía antecedentes por lo que se llama la jerga mechera y el masculino tenía antecedentes por robo si esa persona hubiese estado en el banco en ese momento como estaba allí y la otra gente hubiese sido un hecho no sé la plata que contaban en ese momento por eso esas son las cosas que tienen que tener cuidado y la comienzan a salir contando plata fíjense de qué forma aquel que cobra de de si es porque lo quiere controlar que busque otra forma de controlarlo el dinero que le provee pero el banco lo pasan todos por esas máquinas y no fallan las máquinas hay otro hay otro hay otro problema que nosotros estamos trabajando en el estacionamiento medido se lo dimos a una institución de salto para que trabaje que elabore un proyecto el estacionamiento medido pero no en el estacionamiento medido que tenemos el estacionamiento medido como tiene que ser medido con una persona en cada esquina lo estamos trabajando al tema pero los expertos en seguridad nos dicen que en salto pasan algunas cosas que bueno queda un poco para la reflexión de todos los que estamos acá es el único lugar que por ejemplo si hubiera motochorro actúan de la manera más fácil posible porque tenemos los estacionamientos de las motos los tenemos justo en la esquina de los bancos una cosa que ven en salto le agarra una reza bárbara cuando lo ven en el estacionamiento pero usted pone tiene estacionamiento de moto ahí pero es lo más fácil del mundo esto para robar acá dice roban se van en la moto y se van contentos le comento esto porque es llamativo pero bueno yo le quería decir esto es el estacionamiento medido porque nosotros tenemos la necesidad de implementarlo pero la necesidad de implementarlo de la mejor manera posible hay una institución de salto que hemos hablado por teléfono y creemos que está trabajando en el tema nosotros tenemos necesidad de tratar de implementarlo a esto que nos vemos cuando nos vemos y nos vemos y nos vemos en el tema que nos vemos el tema en el tema i